Música 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Quiero contarle un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. ¡Vamos allá! ¡Date baby! ¡A la negra! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Discos Betty! ¡Te invito! ¡Suscríbete! ¡Dicen! ¡De esta noche! ¡Venga! ¡Vamos, desensamos! ¡Dicen! ¡Cómo dice, cómo dice! En los años 1600 Cuando el virilón andó ¡Nos traídos! ¡Nos traídos de arena! ¿Historia vivió? ¡Dicen! ¡Viva! ¡Soy el capital del sabor! ¡Aquí está, se baila! ¡Tribuido para! ¡Soy para la tierra! Así es, así lo mismo. ¡Primire la llamada! ¡Aquí voy al Pritavo! ¡Aquí voy a ser! ¡Aquí voy al Pritavo! ¡Aquí voy al Pritavo! ¡Que me daba mucho y maldrado! ¡Aquí está, Juanito! ¡Aquí está, se baila en el rostro! ¡Aquí está, se baila en el rostro! ¡Él sonido, la gala en el rostro! ¡Soy el capital del amor! ¡Primire la llamada! ¡Se escuchan las campanitas! ¡No te vean mis penas! Oye, ven, no me regalame ya Que hace noche me lo he hecho de un bello Que hace noche me lo he hecho de un bello Que hace noche me lo he hecho de un bello Para que la vida Sonidos 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 Y Sonidos 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 Como son, en el de la piedra, Brankis, L. Como en el de la piedra, Ceras, a la sala, en el aire, Saco de los dedos, Recho, Eche de sabor, te digo. ¡No me pegue la negra! Un partido mexicano ¡Oye! Es la voz en español Que te daba muy maltrato ¡Oye! Y a su negra le pegó ¡Oye! ¡Oye! Siempre vengo el temor ¡Andale, polígono, reglas! ¡Que no se cubre ya! ¡Mucho! ¡Oye! ¡No me pegue la negra! ¡A no me pegue la negra! ¡Oye! ¡Es la mayoría! ¡Musica! ¡Gracias! 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 El pico del día de arriba Mientras ustedes El pico del día de arriba ¡Gracias! 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 ¡Ey, cabrón, cabrón! ¡Y tú también!